Pedro Silva Salazar, ex coordinador del transporte en el Estado, señaló que se ha inscrito en el proceso electoral federal del 2012 para contender por la Diputación Federal en el Distrito 3 con cabecera en Oaxaca, Pandelión, por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, para dar seguimiento al proyecto del gobernador del Estado, además de presentar iniciativas a favor de los mixtecos y oaxaqueños. Pero, los ciudadanos de la capital oaxaqueña lo conocen, veamos lo que opinan. Con imágenes de Gustavo Brioso, informo para Punto TV Latinoamérica, Radiorama, Karen Bautista.